La Pousada Residenza Mantovani se encuentra a solo 100 metros de la avenida Paulista y a 10 minutos a pie del centro comercial Paulista. Ofrece conexión wifi gratuita, desayuno bufe diario y sala de televisión común. Todas las habitaciones de la Residenza Mantovani presentan una decoración sencilla y están equipadas con ventilador, televisión por cable, caja fuerte, teléfono y baño privado. En la sala de desayuno se sirve un desayuno bufe diario, que incluye fruta fresca variada, pan, embutidos y bebidas calientes y frías. La estación de Metro Paraíso se halla a 5 minutos a pie y el Museo de Arte de Sao Paulo, a un kilómetro de distancia. El Parque de Libra Puera se sitúa a 1,5 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.